Te puedes jugar con mando, perfecto A ver, Raid in Pace Este no sé por qué me da la sensación De que Tiempo atrás, alguien me pidió que lo jugara Encontro la demo, está gratis Así que, vamos a probar la demo No me jodes que No puedo jugar con... Sí, debería de poder jugar, ¿no? Vale Vale, sí, esto es una demo Vamos a probarla, a ver qué tal Si es corta, pues, os lo juntaré con otro juego Pero bueno Es el juego para enfadar Este juego está hecho para enfadar Así que, me viene ni que pintado Miedo me da, eh, miedo me da Va a ser para insultar Va a ser para decir Todo tipo de palabrotas al aire Está en inglés O sea, el juego original Creo que está en español total, ya Vaya Soy una especie... Eh, soy como el Tofu ese Me levanto ¿Qué hora era? ¿A qué hora me he levantado? Me pego una ducha Bueno, hay gente que se ducha por la mañana Yo por la mañana no puedo Yo tengo que ser por la noche Por la mañana Me sienta fatal Yo no necesito que sea por la noche Por la noche que es... Oh Te duchas Comes Descansas El cuerpo descansadito Una ducha por la mañana Me sienta fatal Luego ya No rindo durante todo el día Dios, qué alta estaba Música Pues si soy una especie de Tofu O ese azucarillo que se echa al... Lo diré El mítico azucarillo que echas al café Ya está Esta es toda la demo Vale, no Bueno, en un principio no se ve mal ¡Hostia! La muerte ¡El Optimider! Bueno Está en inglés Si queréis verlo en español El juego está en español El... El completo ¡Oh, yeah! La muerte es súper maja, tío Todo es muy kawaii Yo sé que este juego es de enfadar Por algo el título tiene race, ¿no? Pero... Pero... Ocultan La mierda la ocultan En esta especie de... En esta especie de... De dibujo kawaii de Sune Vale, joder, es que voy a decir Están... Vale, a ver Están hablando mucho Está en inglés No voy a ni traducirlo No sé inglés Ni lo voy a leer Porque mi inglés es... Es para pegarle... Es como si le pegaras una patada... No sé A un perro embarazado Vamos Es cuando dirán Un perro embarazado No querréis decir una perra No, un perro embarazado Un macho embarazado Así nadie se ofende Bueno, ¿a qué? Quiero jugar, ¿no? Ah, no me puedo saltar esto Por lo que tengo entendido Si mal no recuerdo Que una vez vi esto Jugárselo a alguien Eh... Como que voy a morir ¿No? Algo por el estilo ¿No? Y la muerte... Viene a avisarme Algo por el estilo Y me van a pasar Todo tipo de desgracias Que tengo que pasar Es como... Eh... ¿Cómo se llama esa película, tío? La película esta Donde la gente se salva de la muerte Y la muerte les está persiguiendo Y es... Es una película gore Muerte tras muerte, tío Destino final Destino final Destino final, joder Pues es una especie De destino final Este juego Esto es una especie De destino final Así que vamos a probar A ver qué tal este juego No, pues ya No me puedo fiar de nada, ¿no? Ah, vale Me tengo que manejar Tengo que manejarlo, sí Dios Vale Voy a ver si me muero Perfecto Vale Es... Es probar, ¿eh? Hostia No... No deis salto doble Hay ratitas ahí arriba, ¿eh? Vale, a ver Lo sabía Lo sabía No me ha dado tiempo a girar No me ha dado tiempo a girar No me ha dado tiempo a girar Vale Pero no puedo saltar doble, tío Vale ¿Qué demonios? El sí ¡Ja, ja, 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 ja! Digo, el sí No, el primer char... O sea, la primera parte del charquito No, la segunda Pues no Vale Luego ya verás ¡Wow! Que me da Yo voy a ver cómo se complica la cosa ¿Me puedo agachar? Ese... Ah, pues no ¡Oh! Dios, no me lo he visto venir, tío Este, este se cae ¡Lo sabía! Digo, este se cae Este se cae Y se cayó ¿Ha sonado? ¿Me ha sonado el...? Sí me ha sonado Me ha sonado el Facebook Hostia, mierda Se me había olvidado Ya empezamos Eh, pues está... Está guay, eh Está guay la demo, tío ¡Mierda, tío! ¡Ja, ja! ¡Ah, mira! Que tengo un contador de muertes Tengo un contador... Voy a ser muertes Y no he hecho más que empezar Este es el que se cae Joder, macho Vale, ¿cuál era el que se cae? ¿Este? No, este era Este Vale, aquí ¡Ah, vale! Punto de control Perfecto ¡Hombre, muerte! ¿Qué tal? No sé si es chica o chico Yo pensaré que esta muerte es chica Porque... Tiene como una especie Como de... ¿Cómo se llama esto? Que se ponen las chicas en el pelo Para lucir un poquito de su... En la sujeción del pelo Yo como no tengo pelo No uso Bueno Vamos ¡Oh, doble salto! Perfecto Esto es lo que quería yo Vale, venga Va Más dos dobles saltos Nada Queremos jugar Hostia, chaval ¿Dónde ha salido eso? Hostia, vale Vale ¡Eh! Alguien tiene una foto de mí ahí Alguien está enamorado Vale, esto sale de aquí Perfecto En esta oficina La verdad que la gente juega con todo lo que... ¿Eh? Con todo lo que quiere Vale ¿Este se cae? No Hostia, tío Me cago en la puta ¡Qué suerte! Ah Vale Eso me ha gustado No, porque no me los... Ahí va No me esperaba el tiburón Tío Es muy trolero el juego, ¿no? Hostia Es muy trolero el juego Hostia, ¿aquí que salía? Vale Mierda ¡Hostia, chaval! Esa es la de... De... De Rin, ¿no? Mierda Me he distraído Esa es la de... De Rin ¿No? Vale ¡Hostia, mierda! Se me había olvidado Que no es ahí Que no es ahí Vale Este sí ¡Ay, mierda! ¡Cao! ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya te estás concentrando En los que tienes más adelante Los que has dejado atrás Se te olvidan Vale Aquí no tengo que saltar Vale ¡Hostia! ¿Dónde era? Pensaba que era el otro ordenador Pensaba que era el otro ordenador Pensaba que era el otro ordenador O sea, este no Hostia No te caigas, eh Vale, puto control Me ca... ¿What? ¿No me vas a hacer daño? ¿No me hace daño? Ah, no me hace daño ¡Yo-ho-ho-ho-ho-ho! Es Brock, tío No, no es un zombie Es Brock, tío Vamos a... Vamos a pasar de conversación Porque como está en inglés Yo no lo entiendo Normalmente lo dejo Pero es que... Ejo Me entretiene Y me están dando ganas de seguir Normalmente diría cuatro chorradas Pero bueno Es que, tío Un botón para saltarme toda esta conversación ¿Qué demonios? ¿What? Vale, imagino que la demos era ahora Bajar y luego tirar para delante, ¿no? ¿Eh? Ah, quiero coger eso Quiero morirme Quiero morirme Vale Quiero coger eso Vale Si me pongo aquí No me da... No me da ahora Vale, sí, sí Me da Me voy a poner aquí entonces Vale Hostia Este va a ser jodido ¿Eh? Hostia Sí que va a ser jodido este No los veo venir, tío Vale Primero aquí Primero ahí Muerto Venga, tío O sea que no me... No puedo bajar yo más de lo normal Vale Quiero hacerla Quiero hacerla, eh Quiero hacerla Quiero hacerla de una manera A ver, espera Ahora Ahora Lo sabía ¡Hostia, el tiburón! Qué puto ¡Eh! No lo he visto venir Ahora Pasamos ¡Mierda! Lo que pasa es que sí que soy de mantequilla, eh Porque me muero a la primera, tío O sea, soy de puto mantequilla Vale El tiburoncito Tío, ¿por qué estoy bajando? Ah, vale, vale, vale Era la primera zona Vale, vale, vale Puto guardado ¡Ah, ya está! Joder, muy rápida esa zona, eh Bueno, es que era muy jodida, eh Esto hay que decirlo, eh Vale, tío, vamos para adelante Algo ha pasado ahí Me lo imaginaba, eh Pero no sabía si era largo o corto El saldo ¡Hostia! Pero... ¿Y esos? ¡Oh! Cuando hay un objeto de esos Trampa Trampa mortal, tío Vale ¡Qué puta! Bueno, mira, loco Al menos he cogido el café He cogido el cafecito ¿Esto me mata? No, vale Ese no me mataba ¡Eh! ¿No he cogido el café? ¿Por qué? Vale ¡Oh! ¡Pues mira! ¡Ja, ja! Es que, tío Es un juego muy troller, tío Es un juego... Mierda Es un juego trollísimo Voy a tener que hay dos muertes Vale, aquí nada Esperaba que hay nada Vale, aquí va a pasar algo Mierda Lo sabía Es que sabía yo Y no me daban puto control, ¿eh? ¡Hostia, eh! Me arriesgo Iba a decir ¿Me arriesgo? Pues... Había que arriesgarse, sí Vale Saltimos ¡Eh! ¡Hombre! ¡Zombie! Pero bueno ¿El ascensor sigue funcionando? ¿Cómo va esto? ¿No puedo bajar yo por el ascensor? O... Venga, tira, tira Que me da igual Que esto... Si estuviera en español Lo leería, ¿eh? Pondría la voz en plan Muerto ahí ¡Eeeeh! Venga, que me estoy divertiendo ¡Joder, macho! Más conversación no puede tener, ¿no? Vale Esta será la última zona Seguramente Esto será la demo Pues me está molando, ¿eh? ¡Hostia! Vale Vale, vale, vale Quieto, quieto Un poquito más adelante ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Ay, TV! ¡Hombre, este es mi jefe! Este es mi jefe, ¿no? ¡Es el boss! ¡Mi jefe es el boss! Lo que todo el mundo que trabaja Quiere hacer ¡Matar al jefe! Porque el jefe se toca pelotas, ¿no? ¡What! Vale ¿Cómo se mata esto? ¡Qué hijo de po... ¡Ah! Vale Lo pillo ¿No? No, no lo pillo Lo pillo Ah, es... A ver Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No le pillo Es que sí Claro, si le toco me mata O sea, hace lo mismo que yo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale En el seis debo de saltar A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Eh, eh! ¡Qué cabrón! A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Y ahora Uno Dos Tres Cuatro Vale Seis y tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Luego va a tres ¿Eh? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora tres ¿Eh? Uno Dos Tres ¡No! ¿Por qué? Porque he saltado antes de dar cuenta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Que se me olvida que también puedo saltar dos veces Uno Dos Tres ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Asqueroso! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Por qué ha saltado? O sea ¿Por qué ha saltado él? No, yo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Le quería hacer la trampa Pero me la ha hecho a mí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Uno Dos Tres Vale Uno Lo sabía Sabía yo que iba a ser a la de uno Pero me he confiado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Uno Dos Tres Me va a dar Uno Que hijo de puta He saltado ¡Me ha dado con la chepa! ¡Me ha dado con la chepa! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Uno Dos Tres Uno ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Por qué ha saltado? ¿Por qué ha saltado? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Os vais a aburrir con los números Vamos a aprender a contar Uno Dos Tres Uno ¿Te he matado o no? Vale, vale Yeah ¡Mira! Oh, oh, yeah Oh, oh, yeah Ahora es cuando me matan El karma Esto se le llama karma Bueno, a ver Muerte Es muy linda Pero me ha querido matar Ha transformado a mi jefe En un cerdo sudoroso Tal y como era siempre Me ha llevado el inframundo Vale He tardado Lo que sería Diez minutos He muerto 58 veces O sea Sí Vale O sea Gracias por jugar A Ray Pass Claro Y luego Hostia Está esto Vale, no puedo pasar ¿Puedo jugar a esto? O sea Me pone como que me deja Pone como que me deja Pero no No entiendo lo que significa El 82% ¿Será el 82% De las clases de muertes que hay? No lo sé Yo solo sé Que el juego está Muy entretenido Y quizás algún día Si me da Lo Lo pille Lo suba Porque está bastante bien Esto ha sido No se me olvidó Como se llama Raging Space Un juego Donde está hecho Para enfadarte Parece que a mí No me ha enfadado tanto A mí me ha divertido No sé Es muy raro Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Yo voy a hacer otro vídeo De demo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!